¿En qué derrota te gané? ¿En qué batalla me rendí? Me defendí igual como un lobo gris Mejor la muerte que rendí Me sorprendí buscándote Como el invierno busca el sol Como el borracho busca el alcohol Su forma de sobrevivir Dejé de ser tu enemiga Y de mí de un solo trago tu coca Quiero que vivas conmigo Quiero andar por tus caminos de Europa Y de mí de un solo trago tu coca Estaba liberada, amada, amante Porque nunca me has amado así Dejé de ser tu amor Dejé de ser tu enemiga Quiero que vivas conmigo Quiero andar por tus caminos de Europa 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 Te quiero, te siento, me vuelvo en el silencio Te llamo, te encuentro siempre a tu lado Soy una esclava liberada, amada, amante ¿Por qué nunca me has adocido? Te quiero, te siento, te necesito Sediento, poniéndome tus besos Respiro ya en tu aliento y como suspiro pongo a tus pies Todo lo que veo, dispuesto a volver a morir por ti Dejé de ser tu enemiga Y de vida en solo trago tu copa Quiero que vivas conmigo Quiero andar por tus caminos de Europa Dejé de ser tu enemiga Y de vida en solo trago tu copa Quiero que vivas conmigo Quiero andar por tus caminos de Europa ¡Excelente! Paola Sánchez ¡Ay, ay, ay!